El equipo se está demostrando muy sólido fuera de casa, sobre todo en defensa. Sí, bueno, nos está costando un poco en casa sacar puntos y estamos intentando compensarlo ganando fuera. Y bueno, estamos demostrando que en defensa tenemos las ideas claras, vamos todas a una para que luego en ataque tengamos un poco más de tranquilidad y las cosas salgan un poco mejor. Ahora tenéis este sábado una nueva oportunidad de sumar en casa ante Elche. ¿Hay un poco de ansiedad por conseguir esa primera victoria? No, yo creo que no hay que llegar a la ansiedad, simplemente hay que confiar en lo que estamos haciendo, seguir trabajando como hasta ahora y jugar igual que estamos haciendo fuera de casa, con tranquilidad y con el apoyo de la gente. Pues yo creo que este fin de, pues lo conseguiremos. ¿Y qué es lo que debe hacer el equipo para conseguir esos dos puntos? Sobre todo y como siempre, defender. A partir de la defensa correr todo lo que podamos y después en ataque intentar tener un poco más de paciencia, que creo que es lo que nos está faltando. Buscar siempre un pase más para luego encontrar superioridades fácilmente y poder terminar las acciones en gol. Y también correr hacia atrás porque Elche es un equipo que corre. y tener cuidado con esas cosas.